La tarde estupenda está siendo, extraña, ¿eh? También, no lo vamos a negar, pero estupenda, estupenda está siendo. Voy a presentar primero a los invitados y luego contamos una cosita. Carlos Caicoya, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿no? María Luisa Prada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, y además tienes que luego contar el ambiente que hay aquí hoy porque es estupendo. Casi se lo vamos a dejar a nuestro invitado, no sé si es mucho pedir. Jesús González García de Marina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fotógrafo, artista, ¿verdad? Bueno, eso lo dicen. Eso dicen, eso dicen. Hoy empieza tu exposición en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Poesía de lo prosaico y está embarcada dentro del programa del Congreso Éxodo de Fotografía que este fin de semana se dan cita varias ponencias importantes fotógrafos a nivel nacional y dentro de ese programa pues hay cuatro exposiciones y una de ellas es la mía. Poesía de lo prosaico. Este ambiente en el que estamos ahora en la buena tarde es poesía o qué? Pues sí. La verdad es que si los oyentes estuvieran aquí estarían muy relajados, estarían alucinando. Y yo te cedo si quieres explicar lo que está pasando aquí. Vamos a explicar. Como ha habido tormenta y ya saben ustedes que se nos ha ido la señal unos minutitos, hemos recuperado la señal, pero no la luz. Entonces estamos hablando con ustedes, ustedes nos están escuchando, pero nosotros estamos dentro del estudio y en el control con velas porque la luz no está. Caico ya. La radio a palpú. La radio a palpú. La verdad es que hay que repetir porque hay un ambiente que los escuchantes tienen que pensar que... Esto no lo hace. Eso influye. No, ¿verdad? Bueno, yo os tengo que agradecer a los tres el buen humor, la buena disposición y decir, bueno, venga, hacemos la tertulia con velas porque es verdad que esto debe ser de las pocas veces que se hace en la radio. Bueno, y es que además estamos hablando con Jesús y esto es muy prosaico también. Que nos lo diga y entonces, a ver... Y muy poético. Claro que sí. Y muy poético. Oye, vaya fotografías maravillosas. Me vas a permitir que digan los oyentes de tu página web, ¿eh? Garciademaria.net. Vaya fotografías preciosas. Vaya poesía, efectivamente, que sabes hacer con las imágenes de objetos muy cotidianos, Jesús. Bueno, pues gracias. Yo lo que intento es plasmar o imprimir nuevas identidades a los objetos de nuestra vida cotidiana. Digamos, personalizarlos, ¿no? Quizás objetos que pasan muy inadvertidos en nuestra vida cotidiana, pues darles una personalidad o darles el protagonismo que a lo mejor nosotros nos le damos el día a día, ¿no? Y de un objeto haces otro, ¿no? O de un objeto en apariencia pequeño, como pueden ser un par de cucharas, cuentas otra historia, ¿no? Se convierten, por ejemplo, en un par de gafas, ¿no? Sí, intento con un objeto manipularlo para llegar a la finalidad de otro. O con dos objetos que sean de una misma temática, pues conseguir otro totalmente diferente e intentar contar una historia con él. O que la gente llegue a jugar con la imaginación. A Carlos le gustan tus fotos. A María Luisa también. A mí mucho. A los dos. No, yo es que... No, no, le decía antes que me llamó mucho la atención una que tienes con unos tornillos y no sé qué es... Das la sensación como que es una mariposa, pero son... ¿Qué es lo que son? Alcayatas... ¿Qué es lo que está al lado? No, es una mariposa que está hecha con unas bisagras, ¿no? Ah, bisagras. Por el efecto de la bisagra, del movimiento abrir o cerrar, pues me recargo toda una mariposa. Yo... Hemos tomado antes un café, antes del apagón. Sí. Y yo le he dicho, he visto tu página y he visto tus fotografías. Una página excelente, por cierto. Muy buena. Es verdad, muy bonita. Muchas gracias. Y, bueno, hay un momento que se ven unos objetos que simulan una cara. Y yo le he dicho, bueno, yo sé lo que he visto. He visto a Fernando Pessoa. Y, claro, aquí viene el tema. El tema es que la proyección o la creatividad que hace proyectada nuestro amigo Jesús, después se transforma en un fenómeno que nosotros percibimos de otra manera. Y yo veo a Pessoa. Él ha dicho, yo nunca pensé en Pessoa. No, pues no. Esa fotografía, que además fue el cartel de la exposición cuando fue aquí en el centro municipal de Llano, fue paseando un día por Arriondas y delante de una óptica me paré y se me ocurrió escribir la palabra ojo con unas gafas. Entonces, quizás, hay fotografías que cuentan una historia para que la gente juegue con la imaginación. Pero ahí realmente estaba mostrándole evidente, que es escribir ojo con unas gafas. Pero bueno, ya veo la interpretación de... Pero puede ser la cara de Pessoa también. Sí, sí. Es que el punto de vista de su subjetividad, y esto es importante, no es nuestro punto de vista como observadores de nuestra subjetividad. Nosotros reinterpretamos en nuestra cosmovisión, en nuestra manera de ver el mundo. Y esto es lo bueno de los creadores. Le he dicho, muchas veces que vayas a ver, hablábamos antes, muchas veces que vayas a ver las meninas, cada vez ves unas meninas distintas. Y nadie las ve igual. Y nadie las ve igual. Eso es. Yo también me fijé en esa foto, que es la patilla y los dos lentes. Y la verdad es que a mí me recordó a alguien también. Ahora mismo no sabría decirte a quién, pero digo, yo estoy viendo aquí un personaje... Estabas viendo la cara, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a mí me dijeron que era Clarín. Bueno, pues también. Claro, podría ser. A mí me encanta, y me parece que María Luisa como escritora, seguramente también le gustará muchísimo una imagen en la que hay un lápiz junto a un sacapuntas, un tajalápiz, que decimos en la estudia, ¿verdad? Y no salen virutas, sale un texto. Qué bonito. Me ha encantado. Qué metáfora tan buena, ¿no? Me parece una metáfora maravillosa. Y el texto, el texto, pues mira, esa no la vive. Un papelito, no son virutas, sino un papelito con un texto. Bueno, pues... Es una preciosidad. Yo esas fotografías, en principio, tienen un año de vida, ¿no? Y yo hace un año no me planteaba llegar a exponer esas fotografías. Entonces, esa concretamente, el texto, yo quería poner un texto y no sabía qué texto poner. Entonces dije, si puede, si un día esto se llega a exponer, pues que sea algo universal, ¿no? Y es el Quijote lo que sale. Entonces, es la metáfora, quizás, de que no porque un taja lápiz va a destruir un lapicero, sino va a construir un texto. Bueno, tú me comentabas antes que tienes dificultad para exponer en algunos sitios. Y a mí me parece que, vamos, Asturias entera, España en general y el resto del mundo podían rifarse para que fueras allá. No, lo digo de verdad, pero es que me dice que hay algunos centros y yo no quiero nombrar porque, además, me afecta directamente. Pero eso es porque no han visto bien tu obra. Bueno, yo no lo sé. Yo, a título particular, me intento poner en contacto con sitios de aquí de Asturias, incluso de fuera. Y, bueno, a veces no concuerda con la temática del sitio donde lo que se llega a exponer. Y en otras, pues, me dicen que con el tiempo que ya se verá. ¿Qué justificación tiene el que no concuerde o que no esté de acuerdo con la temática que exponen? En una exposición, en un lugar que se exponen cosas, tiene que exponerse todo lo que al espectador le pueda interesar, creo yo. Y esto es de un interés absoluto. Yo, antes, cuando me nombraste precisamente un sitio que me hubiera gustado y te dije, vas a exponer aquí, dijiste, ahí no puedo. Y no me, la verdad es que no me gustó nada. Bueno, pero tampoco vamos a hacer que Jesús nos cuente ahí. No, por eso, por eso. Yo quisiera que los estén escuchando, que a lo mejor que les ceden por aludidos y que... Sobre todo que miren la, bueno, que vayan a la exposición lo primero, ¿no? Sí. Que ahí están las imágenes. Por cierto, ¿qué tamaño tienen? Pues ahí llevé un compendio de las dos, ¿no? La primera exposición se llamaba Insospechada cotidianidad. La segunda esta, Poesía de lo prosaico, que es... Poesía de lo prosaico es curioso porque García de Marina como fotógrafo se creó hace un año, un poco, un año y poco, ¿no? A través del Facebook. Yo me di a conocer a través de las redes sociales y vi que la gente tenía bastante interés en lo que estaba haciendo. Entonces, una manera de involucrar a mis seguidores fue que ellos pusieron el título. Sí. Fue una chica de Madrid la que puso Poesía de lo prosaico, entonces yo en agradecimiento le entregué una fotografía. Me estoy perdiendo lo que me estabas preguntando. El formato de las fotografías de las exposiciones. El formato, sí. Eran 20 imágenes de Insospechada cotidianidad y otras 20 de Poesía de lo prosaico. Entonces, cogí 25 fotografías, un compendio de las dos, que tienen tamaños desde 50 por 70 hasta 70 por 100. Por cierto, ¿con qué fotografías? Hablamos de fotografía digital, supongo, ¿no? Sí, hablamos de... porque yo no analógico jamás. Yo en la fotografía llevo muy poco. En el 2010 compré de una manera bastante casual una cámara de fotos. Yo jamás pensaba que iba a comprar una cámara de fotos. Y yo me dedicaba a otra cosa. Yo era deportista y yo hacía cara, es la primera vez que lo digo, y de repente lo dejé y me centré en el tema de la fotografía. Qué bueno, ¿no? Por cierto, yo te comentaba y me decías que empezaste así. Primero no eran los objetos estos, ¿no? Era porque tienes algunas de la playa, esta playa de... De Guairúa. Bien, es que no me salía así, sí. Y como aquí no se ve, porque no se ve, lo traía anotado, pero con las velas no sabía cómo se llama la playa, no la conozco. Y yo creía y presumía de que conocía todas las playas asturianas. Bueno, pues es una preciosita. Y acabé ahí. Alguien que había colgado una foto en una red social de ese sitio me pareció mágico. Y la verdad es, sin desmerecer otras playas de Asturias, para mí es una de las más preciosas. Es en Pallota, ¿no? ¿En Pallota? No, es un poco más allá de Cudillero. Ah, yo creí que quedaba en Pallota. Mira cuando lo mire. Yo creo que tus fotos, tus fotografías, hay dos cosas que de título me quedo con poesía y cotidiano. Me parece muy importante, ¿no? Pues sí, ya porque son un lenguaje poético, por supuesto, y cotidiano porque es muy interesante acercarnos como observadores a ese mundo de objetos cotidianos que los reinterpretamos de las maneras que nosotros queramos. Y ahí hay un lenguaje de, bueno, de atreverse a mirar las fotografías, tus fotografías, y esto es muy interesante. O sea, pero de algo tan sencillo como el sacacorchos que sale como humo, ¿no? Sí, sí, es preciosa. Es así, sí, sí. O sea, hay tantas metáforas ahí. O sea, ahí nos obligas a pensar. Y esto es importante, obligar a pensar. Cuando tú, ya sé que te pongo, parece que te pongo el disparadero, pero no, no, nos obligas a pensar. Y esto, todos los creadores nos obligan a pensar. Carlos, es lo que tienen que hacer, ¿no? Y alguien lo logra mejor que otros. Tú lo logras. Tú lo logras, sí. Muchas gracias. Yo lo que busco es eso, a través del minimalismo, buscar un mensaje con los mínimos elementos posibles, ¿no? Con fotografías que no tienen ningún retoque en los objetos. Entonces, quizás el momento que cojo la cámara es el momento final y el que menos tiempo me lleva. El proceso de creación de una imagen es el que más tiempo me lleva. Y sobre todo la manipulación del objeto y luego cuando se plasma sobre una tabla de madera. Porque yo no tengo estudio. Yo utilizo la luz que me entra por la ventana de casa y una tabla de madera y es donde lo coloco ahí y es donde creo el escenario. Tú ves cada objeto y vas pensando qué podría hacer con esto, qué podría hacer con otro. O a veces es una chispa, Jesús. Pues a mí de pequeño siempre me decían que era un niño que era muy observador. Me fijaba mucho en los pequeños detalles. Entonces, hay veces que cae en mis manos un objeto que para mí tiene algo, no sé describir el qué. Le empiezo a dar vueltas y a dar vueltas y no consigo saber el qué. Y lo puedo dejar abandonado en una estantería y de repente es lo más evidente. Lo más evidente que se puede hacer con él. Curioso, ¿no? O sea, que esa capacidad de observación la plasmas muy bien en estas fotografías. En casi todas las fotografías hay como sumas objetos. Es decir, pones uno y otro. O sea, sumas objetos. Sí, en ninguna estás solo, es verdad. Sí, sí, generalmente, ¿no? Bueno, las gafas de ojo, por ejemplo, sí. Las gafas, sí. Bueno, y las cucharas... Bueno, las manipulaste. Es uno nada más, pero... Sí, sí, sí. Hay que manipular. Sí, sí. Sí, sí. Yo me quedo mucho con Pessoa, ¿eh? Me quedas con Pessoa. Pero también es verdad que son objetos que tienen bastante relación. Hablábamos del tajalápiz y el lapicero. O, por ejemplo, esas pequeñas pinzas y las tuercas que aparentemente cuando te fijas te das cuenta de que son herramientas y tuercas, pero parece un pez, ¿no? Que está en el agua. Esa es muy bonita también. O sea, que relacionas objetos que tienen sentido también, ¿no? Sí. Me viene a la memoria ahora una torre Eiffel que está hecha con unas pinzas. Y era un día que estaba colgando la ropa y me recordó al abrirla. Lo más evidente, una torre Eiffel, ¿no? Entonces... Y tú preparas y lo compones y así... Sí. Hay manipulaciones que son muy sencillas y quizás son las que más impactan, ¿no? Las cosas más sencillas, las manipulaciones más complejas, me ayudaba mi padre, es el que le pedía, está jubilado, entonces tiro de él para que me haga las más complicadas. Pero quizás las más sencillas es lo que más transmite. O sea, el dicho de que lo menos es más... Yo es lo que intento. Lo que intento es simplificar. Tener una capacidad, a lo mejor, de sintetizar un poquitín y poner el objeto, los mínimos elementos posibles. Quizás dentro de unos años, cuando vea estas fotos que están ahora, me daré cuenta de que a lo mejor no era necesario haber incluido alguna cosa en el encuadre. Con a lo que te dedicabas antes, supongo que la tenacidad y la voluntad, estos ya se sobreentienden, ¿no? La disciplina. La disciplina. Y eso es interesante también para la fotografía, ¿no? Sí, y la capacidad, a lo mejor, de perfección, ¿no? Hay fotografías... Yo antes hace... Bueno, lo sigo haciendo por disfrute, ¿no? Fotografía nocturna. Iba a sitios que estaban abandonados, a playas, metía luces con linternas. Y quizás una foto que impactara con muchos colores puede llevar un trabajo complejo, ¿no? Para llegar a ella. Este, que es más minimalista, me supone muchísimo más trabajo porque, como está todo, está todo al milímetro puesto ahí. Quizás un centímetro que se moviese una parte del objeto, pues no llegaría a transmitir el mensaje que intenta enviar. Y una cosa, ¿por qué la playa, por ejemplo, ya que estábamos hablando antes, la tenías en colores y tú dices que te gustó más ponerla en blanco y negro? La verdad es que es una preciosidad. O yo no lo entendí bien, o ¿qué quisiste hacer con eso? Bueno, creo que... Te refieres a la de Guirúa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me parecía más impactante. Es que lo es, es que lo es porque la imagen la ves en colores y, bueno, la playa es preciosa, pero indudablemente en blanco y negro es una preciosidad. Parece como traída una película. Claro, pues es que a lo mejor por el movimiento de las olas pues daba un efecto más dramatismo e invitaba a pasar a blanco y negro. España tiene una cantidad de fotógrafos que están en estos momentos dando la vuelta al mundo. Muy bueno, en todos los géneros, porque Jesús se dedica a la fotografía artística, ¿no? Pero en el género periodístico ya lo hemos mencionado más de una vez. España y Asturias en concreto, hay unos periodistas excepcionales, ¿no? Aquí tenemos dos premios públicos, varios premios nacionales de fotografía. No sé qué tiene esta tierra, Jesús, que es verdad que da grandes fotografías. Es buena cantera, ¿no? Es verdad, sí, sí, es verdad. Esto facilita también que podamos tener muchas miradas con muchas fotografías distintas. A mí me gusta mucho tu trabajo y es un trabajo que realmente yo creo que es trascendente, porque todo el mundo hace fotografías, todo el mundo carga cosas con fotografías y están llenas páginas y páginas, pero bueno, entre tanta paja hay que buscarse el trigo y entonces este trigo... Está bien buscado. Yo le decía antes, Carlos, le comentaba que, claro, retratar una playa, hacer una fotografía en un paisaje como los que hay en Asturias, resulta, si se puede decir, un poco fácil. Él lo hizo más difícil haciendo con esa simplicidad lo que está haciendo ahora. Yo la verdad que invito a la gente a que lo vaya a ver. ¿Dónde vas a exponer? Porque eso te va a gustar decirlo, porque ahora es en el auditorio. En la sala, en el auditorio. Y luego en agosto iré a Avilés, al Palacio de Valdecarzana. Ah, qué buen sitio también, fenomenal. En el auditorio estás hasta el día, me decías... Hasta el día 29. Hasta el día 29. Pero bueno, lo de simplificar, a lo mejor, el minimalismo y todo eso, llegué a ello gracias al tema paisajístico, ¿no? Que parece, a lo mejor, que una fotografía puede ser fácil, pero para que sea una buena fotografía de paisaje, detrás también requirió una observación muy particular del fotógrafo. Entonces, a lo mejor, lo que vemos que nos puede impactar a un paisaje, hay detrás una utilización de filtros, una utilización de la técnica del ojo del fotógrafo. Que hasta hace un año y pico yo no sabía que eso existía. Pues fíjate que buen rendimiento le está sacando. Aquí hay mucho talento. Sí, gracias. Aquí hay mucho talento. Bueno, queridos, que se nos acaba el tiempo. Pues como siempre, se nos ha pasado rápido. Se nos ha pasado rápido. ¿Y qué tal en este ambiente de velas? Pues fantástico, es muy agradable, es fantástico. Ya le he dicho antes tomando el café que no hacíamos tercer grado. Eres el primer invitado a esta tertulia que participa en la tertulia con velas. O sea que, oye, mira, muy bien. A lo mejor es una buena señal, ¿no? Que sabemos. Casi no nos da tiempo a hablar, pero bueno, por lo menos aunque sea mencionar brevemente que la Feria del Libro de Madrid, que acabó esta semana, ha ido muy bien. Mejor de lo que esperaban los propios vendedores y los propios libreros. No sé, ha tenido, bueno, pues ha subido las ventas un 9,3%, que esto está muy bien, ¿no? Es una buena noticia. Bueno, no alcanzaron las cuotas que tuvieron años anteriores, pero bueno, según está la cosa ahora es una buenísima noticia. Bueno, desde 2008 han descendido las ventas un 43%, que es una barbaridad, pero han subido un 9%, que no mucho, pero bueno, algo de aire les da, ¿no? De todas maneras, yo he leído la noticia y tal como viene, tengo mis dudas sobre la noticia, porque es la Caja Resonancias Madrid, pero los libreros de cada pueblo, de cada ciudad en España, se están viviendo una situación muy crítica. Eso es otra cosa, claro, estamos hablando de la Feria, que es un escaparate muy importante y muy potente, pero otra cosa ya es los libreros, bueno, en fin, aunque sea un respiro. Bueno, es una alegría. Es una alegría que hay que tener. Bueno, Jesús, oye, que encantado de conocerte, de verdad. Me ha encantado por mi parte que me hubieras invitado aquí al programa. De verdad, muchísimas gracias por venir. Recordamos tu página web, recuérdala tú, anda. Bueno, pues www.garciademarina.net. Garciademarina, pues como nombre de autor. Como nombre de autor, García María, y así está tu página web, y ahí está esa exposición en el auditorio, Príncipe Felipe de Oviedo, y en el Palacio Valdecarzana, en Avilés, dentro de muy poquito también. Jesús, lo he dicho, oye, que gracias por venir y esperamos que vengas más veces. Pues las veces que estaría dispuesto a venir cuando vosotros quisierais. Vamos a seguir atentamente, que lo sepas. Pues muchas gracias. Ahora vas a estar vigilado, para bien, ¿eh? Para bien, para bien. Muchísimas gracias. No vigilado para mal. No, no. Carlos Caicolla, muchísimas gracias también por venir. Muchas gracias. Toda una experiencia en el estudio, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Está siendo toda una experiencia. Y María Luisa Prada, lo mismo, que muchísimas gracias por venir. Pues además está guapísimo esto, porque estamos todos como más guapos. Sí, sí, sí. Qué entusiasmo que le ponen aquí nuestros tertulianos. No, pero es que es verdad, es verdad. Da gusto con vosotros, que hay una dificultad. Da un calor y un color. Que se va la luz, no pasa nada. Lo disfrutamos hasta más, si hace falta. Gracias, amigos, de verdad, sois muy amables. Gracias. Gracias.